Amigos, amigos es mentira, amigos de mentira Quien diria que yo estaba loco porque por ustedes yo daba la vida Amigos, amigos es mentira, amigos de mentira El chamaco malo se creia pero la verdad era pura cobardia Me lo dijo Israel, también me lo dijo mi mai Y también Mr. G y otro compay por ahí Me lo dijo Daniel y no le quise creer Me tiró tu mujer y no se lo quise meter Amigos, amigos es mentira, pura cobardia, es una porquería Yo soy como dice Chris, everything real, everything real Estamos, estamos avanzando, tu no sabes con lo que yo ando Por tu lado como el malo yo estoy quedando Porque no dice que no era grabando sino traficando Felices fitness, bebiendo y fumando Saca la moña pa' los haters que siguen mamando No hay ningún inocente de estar inventando Cabrón, tu no me quieres, porque yo mando Amigos, amigos es mentira, amigos de mentira Quien diria que yo estaba loco porque por ustedes yo daba la vida Amigos, amigos es mentira, amigos de mentira Amigos de mentira, el chamaco malo se creia pero la verdad era pura cobardia Tengo dos manito, tengo dos, tengo dos, si me ven se ponen palido Pienso que ya no tengo la globo, si la tuvieras amarento Este mundo huele a falsedad, se te miran y porque se da Si conmigo el cabrón te guiaste y porque tu no eres de nada Amigos, amigos es mentira, amigos de mentira Quien diria que yo estaba loco porque por ustedes yo daba la vida Amigos, amigos es mentira, amigos de mentira El chamaco malo se creia pero la verdad era pura cobardia